Hola amigas y amigos hoy vamos a hablar de un término muy conocido como es el de dar la lata según podemos ver el origen del término dar la lata tiene diferentes orígenes no así su significado que viene lo solemos emplear cuando hay alguien que nos molesta nos incordia en definitiva nos da la lata bien pues entre los términos que yo he podido comprobar tenemos dos que para mí el malagueño es el más fiable pero también tenemos otro muy interesante que el que nos habla el catedrático de la lengua española como es don Fernando Lázaro Carreter que nos dice que este término viene del tiempo en la edad media cuando los viejos soldados o los soldados viejos llegaban de batalla traían unas latas redondas donde en su interior iban metidos unos papeles unos pergaminos donde se explicaba cómo habían sufrido ellos sus heridas en combate con sus rúbricas de sus jefes etcétera etcétera entonces es decir aquello era traían enlatadas las cicatrices de la batalla y cuando llegaban a las autoridades pertinentes le entregaban la lata y estas autoridades estudiaban aquello que estos hombres traían y si pues era de recibo pues le pagaban un dinero a cambio o sea en compensación por esas heridas que ellos habían sufrido en batalla eso es lo que nos dice Fernando Lázaro Carreter gran historiador y gran escritor de la real lengua española pero a nosotros lo que más nos interesa es la parte que nos habla del origen de esta frase de esta palabra que nos sitúa en Málaga como ustedes saben Málaga era ya lo hemos dicho en muchas ocasiones Málaga ciudad bravía la de mil tabernas y una sola librería eso hacía de que en Málaga pues raro era el rincón donde no había una taberna y los malagueños eran muy éramos muy aficionados a estas tabernas cuenta la historia de que junto al río Guadalmedina por la zona que luego estuvieron las bodegas las rayas etcétera etcétera hubo una taberna donde se despachaban pues todo tipo de vinos y además pues lo típico de entonces el anís y el ron cubano y bueno pues este hombre el dueño de esta bodega despachaba aquellos caldos a todos sus parroquianos pero llegaba un momento en que los toneles dejaban un pozo tenían un pozo unos restos que ya no se podían vender y él lo que hacía era que esos restos lo vaciaba en un tonel grande que tenía para un día pues deshacerse de ellos porque aquello no se podía vender porque además estaba mezclado el anís, el ron, el vino dulce todo estaba mezclado porque era para tirarlo bueno pues llegó un día en que el tonel aquel se llenó y entonces pues decidieron pues llevarlo allí al río Guadalmedina y tirarlo allí al río entonces como él no podía solo llamó a su cuñado que era funcionario de prisiones de la prisión provincial de Málaga y le pidió que le ayudara a tirar este tonel bueno pues o sea el contenido del tonel y bueno pues cuando este hombre escuchó que quería tirar aquello él le dijo mira no lo tires todavía que a lo mejor le podemos buscar una solución la solución era que él sabía que la mayoría de los presos que estaban en la prisión provincial donde él ejercía de funcionario pues estaban por causas del alcoholismo y eran presos pues que habían tenido algún disturbio habían ocasionado algún disturbio habían tenido alguna pelea incluso algunos pues con navajas etcétera etcétera y pues habían terminado allí en la cárcel y estos hombres pues como incluso incluso fíjense que han pasado ya muchos años pero que incluso en las cárceles modernas se hace está prohibido el alcohol y entonces pues algunos presos se hacían o se siguen haciendo pues Cuba Libre con la colonia Barondandi o sea para el que está alcoholizado el alcohol es lo primero ya no busque sabor porque ellos lo que van buscando es consolarse con este producto etílico bueno pues este hombre el cuñado del bodeguero pensó que aquel vino que era una mezcla pues infame porque era vino dulce, anís, ron, todo mezclado bueno aquello era una porquería pero él pensó que a aquellos presos pues se les podía vender ese cuartillo de vino a fin a escondidas y entonces pues a los presos cuando entraban allí pues se les daba una lata o sea un jarrillo de lata y un plato y un cubierto y tal bueno pues entonces él determinó que el jarrito este de lata que tenían los presos una vez echada la medida que él creyó oportuna pues valía unos céntimos era sumamente baratísimo lo que valía aquel menjunje pero es que también aquello era una porquería que era nada más que para estas personas que eran enfermos a causa del alcohol bueno pues aquellos presos aquello lo tomaron pues bueno con los brazos abiertos y bueno todos arrimaban en sus jarrillos para que le echaran su medida y le pagaban pues lo poco que este pedía pero bueno por lo menos fue mejor que tirarlo al río pero llegó un día en que aquel barril que era un barril grande pues se vació y entonces aquellos presos seguían demandando aquel líquido como este hombre no se lo daba porque ya no lo tenía y no le iba a dar del vino bueno que costaba mucho más caro pues aquellos presos empezaron a dar con los jarrillos que tenían en los barrotes de la ventana y haciendo jaleo para que le trajeran aquel vino de ahí que cuando alguno de estos presos alcohólicos se le daba el mono de no tener alcohol empezaba a hacer sonar el jarrillo y los funcionarios que estaban allí los funcionarios de presiones comenzaron a decir ya no están dando la lata la lata era con lo del sonido que estaban armando y esta es una historia más que parece ser que y casi todo lo indica que surgió aquí en esta ciudad la ciudad de Málaga en esta ocasión os quiero comentar de que bueno no os pido que lo compréis este libro porque no está a la venta no existe está descatalogado es un libro que se llama cuentos de la Alcazaba que hice ya hace muchos años y que tuvo un éxito tremendo pero por circunstancias pues desapareció la editorial y el libro pues se quedó en la nube como decimos ahora y y bueno este libro le iban a seguir otros dos libros que era cuentos de la Alcazaba dos y cuentos de la Alcazaba tres uno era el rey de las jácaras y el otro era el vendedor de sueños que se quedaron sin publicar pero ahora gracias a la al buen hacer de la editorial jácara y de su gerente don Francisco Ordóñez Olaya pues para diciembre ya os lo digo porque son muchos los que me lo han pedido y sé que les voy a dar una alegría y es que diciembre van a salir los dos números de cuentos de la Alcazaba el número uno perdón el número dos y el número tres y posteriormente ya he entrado en el año dos mil veintidós editaremos otra vez este libro dos mil cuentos de la Alcazaba el número uno para quien no lo tenga así que yo estoy muy contento porque era algo que tenía pendiente y a los que ya lo conocen y han disfrutado de este libro de cuentos de la Alcazaba pues que estén pendientes que en diciembre ya os avisaré para que podáis comprarlo muchas gracias hasta la semana que viene y ya sabéis like si queréis y suscribiros y mandar el vídeo a vuestras amistades muchas gracias hasta la semana que viene y y y y y y Gracias por ver el video.